¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Rosy Mist y esta es la agenda, la agenda Fortec que vamos a usar este año. Es una agenda Fortec. Fortec es una empresa mexicana que distribuye formas fiscales, folders, calendarios de esos escritorios de hojita por hojita, en esas formas, este tipo pagarés, cajas de cartón, hojas de registro, entonces también tienen agendas y en este caso, bueno, tienen esta línea de agenda mujer y me gustó mucho porque pues se parece mucho al tamaño que yo estoy requiriendo. Esta la compré en Office Max, había ido al sótano, alebré el sótano que es la que me queda más cerca, pero no encontré, ya había tomado algunas, pero sí eran chicas, hasta que dije, bueno, pues voy a darme una vuelta a conseguir algo, a ver si encuentro algo más grande y sí, costó 319 en Office Max. El tamaño, bueno, como les digo, me gusta y el dibujo que tiene está muy bonito. Es un impreso, obviamente, sobre, les voy a hacer un acercamiento sobre este que es impermeable, es como un vinil, así como coarrugadito y sobre él pues está el impreso este que originalmente, bueno, pues es un dibujo como a tinta, ¿verdad? De hecho, no sé, con plumilla quizá y tiene unos efectos ahí, un técnica gouache en tono como fuchsia y rosas y a lo mejor la tinta también degradada, ¿no? Ahí se ven los tonos de gris y por ahí unas blanquitas, también un blanquito aquí se ve. Entonces, esta línea me gustó mucho por eso, pues es un dibujo así artístico, bien sencillo esa tinta y nada más con estos colores. Hay tres modelos, una que es esta, pues, París, ¿verdad? Y hay otro modelo como de Nueva York, más bien de Nueva York y una de Londres. Esas creo que son en azul y verde y esta, bueno, pues es rosa. Tiene el modelo, creo que al que se refiere, sí. Agenda ejecutiva mujer, es de la línea mujer, rosa. Y las demás son este azul o verde. Creo que la verde es de Londres. Entonces vamos a entrar en materia. Esta está muy bonita, por eso me agradó y por el tamaño, ya saben que sí lo puedo meter en el bolso, pero para escribir está muy bien. Primero tiene sus guardias con el logo de la marca. Y tenemos aquí en la primera página, pues, un espacio para poner nuestro nombre, el correo electrónico. Algo que me gusta es que tiene tonos entre gris degradados. Y me gusta el papel, la textura del papel, porque no es un papel que lastime los ojos. Yo a veces soy muy sensible y el reflejo de, por ejemplo, las lámparas me lastima un poquito cuando tienen un papel así un poco más como briqueante. Pero en este caso, bueno, pues, es así en mate. Y tenemos aquí el año 2018, 2019 y aquí el 20. Con algunas días oficiales en México. Por ejemplo, el 1 de enero, 5 de febrero, etc. Y tenemos también, pues, largas distancias nacionales e internacionales. Anda muy latosa la cámara. Bueno, pues, largas distancias. Y también tenemos unos usos horarios de las principales ciudades del mundo. Mali, Marruecos, Puerto Rico, España, Filipinas, Francia, Grecia, etc. Y aquí tenemos teléfonos de hospitales en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, que son las ciudades más grandes del país, no las más importantes. Hay muchas otras ciudades importantes, pero estas son las más grandes. Y tenemos aquí algunos números gratuitos de 1 a 800, ya saben, de rentas de auto, de tarjetas de los bancos, ¿verdad? Tarjetas de crédito, hoteles y líneas aéreas. Y, bueno, pues, la lista más grande es la de restaurantes, que también son de las ciudades más grandes del país de Guadalajara, en Ciudad de México, obviamente, y Monterrey. Y tenemos acá unas conversiones de, bueno, de pesos y medidas, de áreas, de temperatura, de volumen, de longitudes. Y tenemos aquí un mapa del país con las carreteras. No tiene datos de las carreteras, nada más el dibujo. Y aquí tenemos a México, en el mapa, me gusta ver el mapa de México, no sé, me dan ganas de conocerlo todo, no lo conozco todo. Y tenemos, bueno, esto es muy bonito, es el plan anual, y ahí digo que es muy bonito porque lo podemos apreciar así en las dos páginas. Podemos apreciar bien el año completo, ¡guau! Es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? En este año. Y, bueno, pues, ya entramos en materia. Ah, esto también, perdón, antes de entrar a las demás páginas, esto es un plan de gastos mensuales. Y también se visualiza desde enero 1 hasta el 31, mes por mes, así todos los días, de arriba hacia abajo. Es todo este enero, febrero, marzo. Estos son todos los días, y está sombreadito el domingo, ¿verdad? Creo que son los días que más gastamos a veces. Bueno, me gusta mucho esto porque es como un concentrado de lo que vas gastando y así te meterás a dar cuenta. Siento que la amplitud de la agenda ayuda a tener una visión general de las situaciones, de cómo van tus gastos, etcétera, porque ya te mires. ¡Ay, sí! Ya te mires. Y aquí tenemos, ¿no? Mayo, agosto hasta diciembre. Entonces, es un espacio, pues, considerable, ¿verdad? Para anotar nuestros gastos. Y aquí ya entramos en materia. Yo generalmente los gastos los anoto al final del día. Que gasté, pues, que compré un café, que el súper, que un libro, etcétera. Entonces, lo voy anotando acá. Y aquí le pongo un total, así, ¿no? Hago mis sumas normales. Y es como lo voy teniendo. Pero, pues, si en este caso nos dan un por día, como podemos anotarlo, como podemos concentrar los datos ahí, pues, está mejor. Pero, bueno, ya entrando en materia, les decía, ya, dejemos los gastos ahí. Y ya está. Esto me gustó mucho porque es toda la semana completa. La puedes estar viendo así. Y tiene desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Toda, toda la semana completa, así. Y tiene, pues, obviamente desde la mañana, las horas, hasta las 20 horas, ¿no? Tiene aquí el dato de la semana en que nos encontramos. Y esto, pues, nos lo dejan para que sea notas. En una, este, área como decoradita, ¿verdad? Como que logo para hacer nuestras anotaciones. Y como en todas las agendas, bueno, pues, la ayuda del mes en que estamos. El mes anterior y en el mes en que nos encontramos. Esto me gustó mucho que tenga toda, toda la semana completa. Así la podemos visualizar. Y así nos vamos todo el año hasta llegar. Esta es la última semana. Ah, bueno, ya la semana 1 del 2020. Porque el 2019 va a terminar en martes 31. Y el miércoles es otro año, ¿no? Vamos a ver ahorita. Ajá. Estamos así la última semana, ¿no? Y la primera semana, bueno, inicio de la primera semana del próximo año. Tenemos nuestro directorio, como siempre, con los datos. Con los espacios para poner los teléfonos, el correo electrónico. Y al final tenemos también otro pedacito de notas. Como poquitas páginas, nada más como dos, tres páginas. Y al final, 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 tenemos unas fechas importantes de todo el año. Bueno, espacio para poner las fechas importantes de nosotros, ¿no? Que el cumpleaños de la abuelita, que marzo es su último día de presentar declaraciones, que julio, pues, este, las vacaciones, ¿verdad? Septiembre, ¿ano? Pues, que quede comer pozole con las amigas, etcétera. Estos son como fechas. Yo, no, yo creo que son como más de cumpleaños y ese tipo de cosas. Porque, pues, las semanas, pues, se planean, ¿verdad? Aquí adentro. Y estos son para que no se nos olvide lo más, los más, lo más importante de cada mes, ¿eh? En el año del 2019. Y así, este, termina. Al final, pues, es toda blanca. Igual con esa textura. Y, bueno, fuerte desde 1943. Pero me gustó mucho porque es un asunto artístico, ¿verdad? Vienen muy, muy artístico. Y es un, es una figura así femenina, muy, muy bonita, muy estilizada. Y me gustó así que fuera un dibujo, algo artístico. Un artista, felicitaciones, ¿quién sabe quién habrá sido, verdad? No encontré por algún lado quién hizo estos diseños, pero están muy bonitos. O sea, ¿quién fue el artista, pues? No, pero, pero está, está muy bonita y es también motivante. Porque por un lado tengo, pues, París, que siempre es interesante, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a París? ¿Quién no quiere volver a París, verdad? Cuando ya lo conocieron. Y es muy motivante porque a mí me recuerda que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir viajando? Esto es la agenda. Muchas gracias por su tiempo. Y nos estamos viendo. Felicitaciones a todos. Muchas gracias a los suscriptores nuevos. Bueno, pues, estamos retomando el 2019. Un abrazo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Pásenla muy bien. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!